Interpita Ramón Blanco, el incontrastable Tomó vida la pelota, juega en Huancayo Municipal Corzo A Aquí va Corzo Luis García Uy, se cambió una guacha por aquí Martínez, viene Ismodes Aparece ahora Luis García Luego le hicieron volar a Ismodes Y sé que en cualquier momento me la van a poner Corzo Se cayó solo, ¿no? Luis García Y verás que pasa el ataque de Guidino en el partido Aparece García Va García El control de pelota de Luis García Entrega en el medio Guidino Esperado que llegue al pie ¿Sí? O bajarla El control dirigido ahí para el pie ¡Lezcano! La respuesta El máximo goleador del Espor Huancayo Para atacar ahora Se viene la academia en la raya Guidino Llega García Aparece García Ahora Ismodes Aparece ahora Velasco El apoyo con García García va El toque para Ismodes Tierra Municipal y ahora va con Luis García Pasa Corzo Se acerca Luis García Aquí va el 7 Luis García Viene el Escano García El Escano Y el regal Por el medio Luis García Para Lucho García Entrega con Corzo Como pocas veces fue Corzo Solescano García Para levantarse dentro García Quiere pasar García y Corzo Ataca Moreno Aparece García Las últimas pelotas que tocarán El 7 aquí está González Vigil García No se le mueve nadie a García Espera que pase ahora Corzo ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias!